Aún se acuerda de mí Aún me tiene cariño Una carta recibí Donde reclama mi olvido Aún se acuerda de mí Pero qué doble querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Si aún se acuerda de mí Reniejo ahora De todos mis agravios Por la desdicha Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Pero qué doble querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Si aún se acuerda de mí Reniejo ahora De todos mis agravios De la desdicha Que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Pero qué doble querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Si aún se acuerda de mí No merezco su rencor